El Señor es el pecado de los sueños, proclamando a ser Dios de la iglesia, y prestaramos la victoria en el nombre de Jesús. Señor, ¿sabes por qué es el Señor que tenemos victoria en la iglesia? Porque tú eres el pastor de los padres. Y tú eres el que te apagó tu alma. Tú eres el que te venís. Tú eres el que te apagó. Por eso tu interés a la vida de la vida. Todo el mundo es lo fuerte. Por eso tu interés a la vida de la vida. Porque tú nos has desamado. 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 ¡Gracias! 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 Pues eso nosotros ahora Hemos podido Retomar nuestra pata Ahora también nosotros Debamos hacer Saber que Cristo vive Vive, vive, vive En nuestro corazón Y vamos con esa abranza El diálogo tiene que hacer Pero se acabó el tiempo De vivir triste No, no, hay que vivir un fortaleño Se acabó el tiempo De vivir triste ¡Aquí va a dar el miedo ¡Aquí va a dar el miedo! ¡Aquí sobe ¡Aquí sobe ¡Aquí sobe ¡Aquí sobe ¡Aquí sobe ¡Aquí sobe ¡Gracias! 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 ¿Cuántos hicieron al Señor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos han sentido la armonía? ¿Cuántos han sentido los ríos de agua viva? ¡Que digan un fuerte amén! ¡Gracias! 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 Y vamos a decir al diálogo que el gigante que estaba dormido ya se ha despertado ¡Gracias! 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 En el tiempo de él, las heredas ¡Gracias! 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 Dice, no fue la orden de Darío para restaurar Jerusalén fue la profecía y el poder de la palabra del profeta ayer dice y el pueblo despertó y empezó a restaurar Jerusalén si hoy la iglesia de Viral se encuentra en este estado no solamente es porque hemos hallado su misericordia sino porque todos y cada uno de los que aquí hemos estado y estamos hemos despertado la llamada de la obra en el nombre de Jesús no hay nadie en esta iglesia que no tenga caída ahora con esta obra todos me llaman todos me dicen donde puedo trabajar que puedo hacer cuenta conmigo Luis y sabe lo que digo que viene grande moria a nuestra iglesia porque hemos despertado a los amados a los que suelos es el mejor momento para que te despiertes para que restaures el altar caído para que cada uno recome su puesto para que cada uno de nuevo coja su espada una espada que antes Dios te ponía en tu mano y tú usabas bien se le ha cantando bien se le ha intercediendo bien se le ha predicado Dios te llamó a la obra Dios te llamó al servicio y Dios quiere que sigas trabajando Dios cuenta con todos y cada uno y cada uno de los que aquí estamos aquí hay dos personas que le han tocado morada de mano el otro día el otro día me confía un hermano Luis ya no puedo digo no te preocupes buscamos un sustituto ahí no tenía el suficiente como para seguir luchando como para que la obra no detenga oh vamos a seguir luchando el nombre del Señor este culto ha sido posible gracias a cada uno es ladrón de la cadena estos siete días que hemos estado orando intercediendo por este culto por eso le doy a la tarde que cuando usted trabaja no trabaja para los hombres cuando usted trabaja trabaja para Dios y yo digo algo bastante tenemos con los quehaceres y los problemas que nos levantan en el mundo para que encima nos arrincolemos para que encima dejemos nuestra espada yo hoy te hago este llamado de parte del Señor Dios quiere que despiertes que abres tu corazón que retomes tu espada que cojas el escudo de la fe y que no dejes que el demonio te amedrante no le des ventaja ahora es nuestro tiempo ahora es el tiempo de Dios para la iglesia y vamos a seguir disfrutando conforme el Señor nos vaya equipando mis hermanos obreros vamos a seguir trabajando con su apoyo con su ayuda porque necesitamos de todo este pueblo es de Dios Dios adentro a su nombre la gloria ¿cuántos creen que viene más gloria? ahora levanta tu mano bien alta grita un potente y con lo quehaceres Dios nos está con nosotros un aplauso para el nuestro Dios nosotros no intentamos de nombrar nosotros sabemos que la estrella que va a abrir aquí se llama Jesús junto al resplandor de esa estrella ya no hay quien brilla esa estrella cuando apareció todos se quedaban en un patado y todo fue adentrar de aquella estrella bendito el día que esa estrella rompó nuestro camino y desde entonces tenemos un ampliado somos nuevas criaturas ahora tenemos una familia ahora tenemos un nuevo hombre ahora somos siervos oh hemos encontrado Jesús ha prometido nuestros hogares salve nuestro Dios bueno hasta aquí vamos a dejar el punto de esta tarde gloria nuestro Dios mañana hemos comentado hermanos hermanos como no hay corto mañana lo vamos a tomar de descanso y nos vamos a venir por aquí a los patios aquí a los patinetes nos vamos a traer cualquier cosa y nos vamos a estar juntos vamos a hacer vamos a hacer ahí lo que nos pillemos porque los pedazos no se van a fuerte gloria nuestro Dios también toca estar juntito estar tranquilo estar charlado así que mañana quien quiera aquí estaremos algunos te trae lo que pille por ahí nos pone 50 euros y ya está gloria al nombre de nuestro Dios eso es lo que Dios quiere que sonrías eso es lo que el Señor quiere gloria al nuestro Dios bueno pues ya está sin más ¿habos pasado la ofrenda? siempre junto venga cuando vamos ponerte en pie gloria al nuestro Dios cuando ha salido la ofrenda gloria al nuestro Dios cierra tus ojos levanta tu mano al cielo y todos le vamos a dar gracias por este punto en el nombre de Jesús Padre eterno Señor te damos las gracias Señor por un culto más de gloria que tú nos permites tener en tu nombre Señor y para ti hemos rechido el culto en tu nombre Señor hemos orado por los enfermos en tu nombre Señor dejamos todas las cosas gracias Señor por cada alabanza que hemos cantado gracias por esta semana de triunfo en tu persona delante de tu presencia y gracias por todos los que recibimos de ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el pueblo de Dios dice dale un abrazo a tu hermano y a tu hermana no le damos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!